Buenas tardes, para iniciar este evento les pedimos de la manera más atenta apaguen sus celulares o los pongan en modo silencio para no interrumpir las actividades. También les comentamos que en la parte posterior de la sala habrá un coffee break y estará a su disposición durante todo el evento. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota de agua en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota de agua. Madre Teresa de Calcuta. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a este primer foro Jóvenes y Familia hacia el Desarrollo Familiar Sostenible, organizado por la Comisión de Familia y Desarrollo Humano en colaboración con Mundo y Familia. Para dar inicio a este foro, presentamos a la senadora Lisbeth Hernández Lecona, presidenta de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Me gustaría antes darle las gracias, senadora, por permitirnos este espacio, por facilitarnos a los jóvenes este espacio. Muchas gracias. La senadora Lisbeth es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y licenciada en Educación por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Es también maestra con especialidad en Derecho Civil y maestra en Ciencias de la Familia en la Universidad de Anahuac. En el Partido Revolucionario Institucional se ha desempeñado como vicepresidenta de la Fundación Colosio en Morelos, presidenta seccional, integrante de la Comisión de Justicia Partidiaria, consejera política y delegada del Frente Juvenil Revolucionario ante el Consejo Integral de la Mujer del Comité Directivo Estatal de Morelos. A la fecha, es presidenta de la Comisión Nacional de Defensoría de los Derechos de los Militares, de los Militantes, perdón. Fue diputada local suplente y secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios, asesora de la Secretaría General del Congreso del Estado de Morelos, de la quincuagésima legislatura, y directora de Desarrollo Legislativo. Se desempeñó como catedrática del Centro Internacional de Estudios Superiores de Morelos. Es en el Senado de la República, presidenta de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano y de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al Caso de la Empresa Oceanografía, así como también funge como secretaria de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. La senadora Lisbeth Hernández Lecona se asume como una mujer de fe, con principios y valores basados en la cultura y el esfuerzo diario, mismos que afirma y pretende encauzar prosperamente en todos los roles que desempeña, tanto en el entorno familiar como en la sociedad, legislando el favor del bienestar de las familias mexicanas. Les pido un fuerte aplauso para la senadora Lisbeth. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien. No escucho el entusiasmo de los jóvenes, ¿cómo están? Bien. Eso, están bien. Sean bienvenidos al Senado de la República. Esta es su casa, la casa de los y las mexicanos, y el día de hoy estoy muy contenta por su participación, porque ustedes hayan tomado en cuenta esta tarde venir a platicar, a debatir, a proponer lo que puede ser la construcción de una gran nación a través de la familia. Y quiero decirles que es la primera ocasión que el Senado de la República tiene a bien conformar la Comisión de Familia y Desarrollo Humano. Esto fue a propuesta de grupos parlamentarios, y qué bueno que todos los partidos coincidimos en la importancia de la familia. Así como hace un año presidió mi compañero senador José María Martínez, del Partido de Acción Nacional, este año le toca a su servidora, Lisbeth Hernández, por el PRI, y también al senador Adolfo Romero Lainas, del PRD, y también la senadora del PT. Y hay muchos compañeros que quieren incluirse a esta bella comisión, que para mí es una gran fortaleza. ¿Y por qué se incluye esta comisión de familia? Solamente piensen ustedes, ¿quiénes de aquí tienen una familia? Levanten la mano. Todos los que estamos aquí, tenemos y venimos de una familia. Si lo vemos desde el punto de vista constitucional, el artículo cuarto establece que la ley protegerá a la familia. Díganme ustedes si no merece que tengamos esta constitución en el Senado y que hoy podamos tener este foro. Por supuesto que sí. Y el hecho de que estemos participando en proponer y en construir, es porque las y los legisladores de México queremos escuchar la voz de los jóvenes. Sean bienvenidos al Senado de la República y al primer foro Jóvenes y Familia hacia el Desarrollo Familiar Sostenible, organizado en conjunto por la Universidad Nacional Autónoma de México, la de Morelos, la Universidad Popular Autónoma de Puebla, UPAE, a las organizaciones Mundo y Familia, Diálogos, Instituto de Análisis de Política Familiar y Red Familia. Agradezco a mi compañero senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, quien es un hombre muy comprometido con los valores de la familia. ¿Quién es un hombre que ha demostrado a través de la academia, de la cultura, del tiempo que ha estado, en la experiencia, en los diferentes cargos políticos y públicos, que es un hombre honesto, un hombre de familia, pero sobre todo un hombre con una gran capacidad de diálogo y de poder hacer reformas que fortalezcan la nación a través de la familia. Gracias compañero senador. Agradezco al doctor Arturo Villanueva González, director académico de la UPAEP, quienes me invitaron hace un poco más de un mes, a un foro que realizaron también, y que es de las universidades, que tiene mucho empuje para fortalecer el tema de la familia. Al doctor José Luis Fernández Ayas, director del Instituto de Investigaciones Eléctricas y del Centro Mexicano de Innovación en Energía Eólica, por acompañarnos a esta inauguración. Muchas gracias. Quiero también agradecer a los ponentes, que en unos minutos se expondrán diversos temas que serán de utilidad para el desarrollo de las mesas de trabajo. A la maestra Imelda López Martínez, directora jurídica del DIF del Estado de México. A la maestra Raquel Jiménez Cerillo, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Querétaro. Al ingeniero Alfonso Serrano Gómez, fundador y presidente de Construyendo Comunidades Integrales AC. Al licenciado Juan Antonio López Valjar, director de Desarrollo y Vinculación Nacional de Red Familia. Al presidente, perdón, a la doctora Rosario Laris, directora de Sexo Seguro AC. Al maestro Rodrigo Iván Cortés, coordinador internacional de Red de Acción Ética Política. y a la licenciada Adriana Cepeda Hoyos, directora general de Cinema Park. Es un gusto para la Comisión de Familia y Desarrollo Humano contar con foros como este, en donde confluye la mirada de la juventud en temas de familia, ya que en México los jóvenes de 15 a 29 años conforman el 26.8% del total de la población, según el Censo 2010. Yo creo que del 2010 para acá, pues ya son mucho más, seguramente. Es así que contar con iniciativas derivadas de este importante sector de la población resulta indispensable para el buen desarrollo de nuestra sociedad. Es también importante reconocer que este foro es resultado de una iniciativa de la Organización Mundo y Familia, encabezada por Ana Paula Pérez Hernández y María del Refugio López, que junto con más jóvenes desarrollarán, después de las ponencias, debate en seis mesas de trabajo con los siguientes temas. Número uno, desequilibrio familiar y social a raíz de crisis ecológica. Dos, vulnerabilidad de las familias compuestas por adultos mayores y monoparentales. Tres, estimular el interés, creación y consumo cultural desde la familia. El tema del divorcio exprés, el tema en embarazo en adolescentes y la formación de los niños, niñas, jóvenes y adultos en las familias del siglo XXI. Es por eso que celebro este gran esfuerzo de la sociedad civil joven, que se encuentra interesada y preocupada para proponer soluciones que atañen a la familia mexicana. Quiero también reconocer la asistencia de más de 50 jóvenes de 10 instituciones diferentes a este foro. Sean ustedes bienvenidos y sepan que la Comisión de Familia y Desarrollo Humano son bien recibidas sus propuestas. Es aquí que invito a los ponentes e invitados especiales a que nos acompañen a presenciar el desarrollo de estas mesas de trabajo y a escuchar las conclusiones de las mismas. Creo que estos seis temas que se proponen en estas mesas, pues nos quedamos cortos todavía. Hay muchos otros temas más que nos darían para un segundo, un tercer foro y que podamos seguir discutiendo la política pública, las leyes de nuestro país. Pero sobre todo quiero hacer hincapié de una cosa. Si bien es cierto que nos interesa el desarrollo económico de una nación, también es cierto que nos debe de interesar el desarrollo humano. Esto quiere decir que estamos dispuestos a dar como seres humanos. ¿Podemos ser buenos seres humanos? ¿Tenemos sentimientos, alma, cuerpo y espíritu? Que podemos dar lo mejores de nosotros mismos. Yo creo que la fortaleza de una gran nación radica en ese gran espíritu que tenemos las y los mexicanos, de amor, de compromiso, de solidaridad, de interés por el prójimo. Y no de un abuso a los derechos pro persona. Un abuso a los derechos pro persona que nos lleva a tener una sociedad que pueda ser egoísta, ajena a la problemática de nuestro prójimo. Hoy les invito a que hagamos estas reflexiones y que de este foro puedan salir muchas propuestas constructivas que nos ayuden a las y los senadores a llevar su voz a la tribuna. Muchas gracias por su participación. Sin duda las conclusiones de este foro abonarán de forma positiva al desarrollo de nuestras iniciativas legislativas. Que sea para bien de las familias de México, sean bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. A continuación, me permito presentarles al senador Juan Carlos Romero Hicks, quien es licenciado en Relaciones Industriales, egresado de la Universidad de Guanajuato. Tiene dos maestrías, una en Ciencias Sociales y otra en Administración de Negocios en el Southern Oregon University. Durante gran parte de su vida profesional, se dedicó a la docencia, siendo catedrático en la Universidad de Guanajuato, de la que llegó a ser rector en 1991. El 7 de diciembre del 2006, el presidente de México lo nombró director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, cargo que desempeñó hasta el 9 de marzo del 2011. Actualmente, el senador es integrante de las 62 y las 63 legislaturas, electo por el principio de mayoría relativa por el Estado de Guanajuato, en donde preside la Comisión de Educación. Es secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, e integrante de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión. Un fuerte aplauso para el senador, por favor. Señor presidente de la Comisión, que ha hecho un trabajo extraordinario, mi reconocimiento. ¿Estamos despiertos? No mucho, eh, a ver. Aquí, doña Lisbeth ya puso el tono. Bienvenidos al Senado de la República. En un momento tan delicado en la vida del país, en que tenemos luces y sombras, hoy necesitamos mirar a lo que ha hecho grande a este país. Sus familias, sus iglesias, sus universidades, y particularmente el alma y el corazón de cada uno de ustedes. Si tuviésemos la oportunidad de reunirnos, y probablemente no todos podamos hacerlo, dentro de 25 años para preguntarnos quiénes éramos, qué soñábamos y qué lograbamos, tenemos derecho a muchas cosas, pero no tenemos derecho a fallar. El hecho de que el Senado de la República haya integrado la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, es porque necesitamos regresar a lo que es la esencia del México de hoy, que piensa, que vibra, que siente y sobre todo se quiere comprometer. Me han invitado para comentar sobre el tema de la educación en la familia. Y quiero, me voy a apoyar en las láminas solamente de manera rápida, pasar de la pregunta cómo impacta la educación en la familia, para en sentido inverso, y creo que la pregunta está mejor formulada, cómo es que impacta la familia en la educación. Cuando pensamos en educación, el primer daño cerebral es que pensamos en la escuela, no pensamos en la familia. El primer espacio educativo de valores, antivalores, conductas, habilidades y actitudes, es la familia. Y los primeros años son fundamentales para poder tener una perspectiva de futuro. Entre estos errores comunes, al querer pensar en educación, se dan varios. Por ejemplo, pensar que educar es solamente enseñar aritmética o leer. El creer que sólo la escuela educa, cuando el primer espacio es la familia. El confundir educar con aprender. Este modelo donde uno enseña y uno aprende, ya no existe. Todos enseñamos y todos aprendemos. Y el mejor de los casos, el maestro es el alumno más aventajado de la clase. El pensar que sólo se educa en la infancia y en la juventud. Si algo hace el ser humano, desde el primero hasta el último suspiro de vida, a diferencia del resto de la creación, es desplegar su capacidad de aprender, de amar y de comprometerse. Nadie más en la creación lo tiene. Afirmar, por ejemplo, que sólo educan los docentes. Y más allá de eso, porque todos somos docentes o todos somos educadores. Actuar como si el Estado fuera el responsable de la educación. Y de esto me referiré más adelante. Permitir que sea el gobierno o los partidos políticos quienes definan lo correcto y lo incorrecto, la verdad, el error, el bien y el mar. Segmentar la educación por niveles y no articularlos. Y ver la educación como algo desligado de la educación familiar. Habría que preguntarnos entonces, ¿qué es educar? Lo curioso es que todos hablamos de educación. Tenemos diferentes experiencias y diferentes perspectivas, pero no logramos ponernos de acuerdo sobre qué es la educación. Y entre estas nociones, pensamos en, por ejemplo, lo siguiente, transmitir conocimientos. ¿Pero qué es el conocimiento? Se pierde o se olvida. Compartir y transferir valores. Eso es lo importante. Lo que no se pierde son los valores, la reafirmación de conductas y de actitudes. Entonces, si todos tuviésemos que presentar el examen de secundario de preparatoria de X materia, probablemente reprobaríamos. Porque estamos en un ejercicio de memorización absurda, pero no en algo que nos haga mejores personas. Pensar, sentir, actuar, comprometernos. Enseñar, de alguna manera, es mostrar el mundo, proponer comportamientos, guiar procesos personales, pero sobre todo, lo que tenemos que hacer en el caso de la educación, es una persona que antes no existía. Y educar es un acto de amor, de visión y de esperanza. Y si nos dejamos guiar, es un proceso inacabado. Y por supuesto que no empieza en la escuela, ni termina en la universidad. Empieza en el primero y concluye en el último suspiro de vida. Hagamos un poquito de historia. La palabra educar proviene del latín que tiene un doble vocablo. Educere, que significa sacar, hacer salir, hacer brotar la personalidad. Y duchere, que al mismo tiempo viene del vocablo indoeuropeo, du, que significa guiar y lo vemos en la parte de ducta. Para los antiguos mexicanos, y tenemos mucho que aprender de los pueblos de la Nahuac, la tarea de educar era sacar el rostro y hacer brillar el corazón. Preguntémonos la enorme cantidad de alumnos que hoy se levantaron temprano, muchos con motivación, otros que los arrancaron prácticamente de la cama. Algunos tuvieron que caminar más de dos horas para llegar a la escuela. En algunos casos no pudieron recibir el cariño de sus padres. Ni tampoco el desayuno cotidiano. Y esa expresión local de la Nahuac de sacar el rostro y hacer brillar el corazón son parte fundamental de la vida. ¿Cuántos de ustedes se levantaban con esa motivación todos los días? Para Aristóteles, la educación era la actualización de potencialidades latentes, ayudar a una persona a alcanzar su perfección. Pero va más allá de la transmisión. Por eso, hacia una definición más integral, la educación es un proceso colaborativo de ida y vuelta que busca guiar a la persona, particularmente para construirse a sí mismo, a desarrollar su personalidad, su identidad, sus valores y sobre todo actitudes para poder entender que es un proceso durante y para toda la vida. Por ejemplo, Naciones Unidas tiene un organismo especializado en educación, ciencia y cultura y desde hace algunas décadas han ido estableciendo modelos sobre aprendizajes fundamentales. Empezaron con tres y ahora tenemos cuatro. la primera es aprender a conocer, la segunda es aprender a hacer algunas cosas, la tercera es aprender a convivir y la cuarta es aprender a ser persona. Y muchas veces nos quedamos solamente en la parte del conocimiento, no en la parte de la actuación ni en la de la convivencia ni tampoco en poder ser una mejor persona. Entonces, tenemos que preguntarnos para todo esto algunos cuestionamientos claves. Por ejemplo, ¿para qué educamos? Cambiamos de lámina. ¿Para convivir? ¿Para ser mejores profesionistas? ¿Para ser no ricos? ¿Para ser mejores ciudadanos? ¿Para transformar? ¿Para conformarnos? ¿O a quién educamos? ¿Cómo lo educamos? ¿Quiénes educan? ¿Dónde educan? En ocasiones somos tan superficiales que lo damos por obvio cuando en realidad no es el caso. Y luego nos podemos preguntar ¿Quién educa? La respuesta es múltiple. Y en algunos pueblos como los suajilis, en los pueblos de África, señalan que a un niño lo educa absolutamente toda la aldea. Cuando pensamos que el ser humano es único, irrepetible e insustituible y que aún cuando hay el término de los mellizos los códigos de aprendizaje nos hacen diferentes, tenemos que volver a preguntarnos ¿Quiénes son los actores de la educación? El educando es un sujeto activo y la pregunta es ¿Quién es el educador? La respuesta es muy clara, el primer educador o el primer deseducador es el padre de familia, la madre de familia y los abuelos. Luego vienen los profesores, después vienen los ejemplos de los demás, los profesionales, los empresarios, toda la comunidad y toda la sociedad. Entonces, tenemos que preguntarnos ¿Cuál es el papel de la familia? El primer papel de la familia es precisamente el de ir guiando a la persona durante y para toda la vida en un ciclo que empieza con una persona que es prácticamente inábil y que al paso de los años y es la paradoja de la vida, los que llegan a vivir muchos años empiezan a conductas de fijación y de regresión para poder ser nuevamente sumamente frágiles. Lo que todas las sociedades sí han demostrado es que el papel de la familia es insustituible. Nadie va a poder reparar las cosas. Lo digo con sentido de respeto. Las preparatorias que en este momento en muchos casos son la última oportunidad para formar en ciudadanía en ocasiones da la impresión de que más parecen parchatorias que preparatorias y los padres de familia y es uno de los papeles más importantes de la vida no hemos sido formados para ello. Santiago Ramírez es el psicoanalista mexicano hace décadas decía que el mexicano tenía ausencia de padre exceso de madre y abundancia de hermanos. La ausencia de padre sigue siendo una realidad que flagela. Ser padre en el sentido del papá es un trabajito de tiempo parcial. Ser madre es un trabajo de tiempo repleto y esto de ninguna manera es lo deseable. Y en esta situación tenemos que reflexionar sobre el uso del tiempo y las omisiones que salen caras. Hoy cuando tenemos problemas de seguridad y de inseguridad es porque la mayoría de los desequilibrios empezaron años atrás por ausencias o presencias que no eran las más afortunadas. Aquí damos una para atrás. Hay una lámina que nos llama la atención y quiero que reflexionemos en ella. Queremos más horas de clase en la escuela dicen los papás dicen los hijos queremos más horas de padres en la casa. ¿Dónde está el uso de la cantidad y la calidad del tiempo y los impactos que tenemos? ¿Y por qué hay ausencias y presencias? ¿Por qué hay consecuencias que ayudan y otras que perjudican? En la siguiente lámina no se preocupen es la última lámina de caricatura está una madre en donde lo que está teniendo es el modelo de que la escuela es una guardería es un depósito de criaturas donde van a ser maravillas o milagros de las omisiones de la casa y le dice aquí tiene al nene a ver si le puede enseñar a obedecer porque nos trae locos enséñele también a ser ordenado a no ser tan caprichoso y a conseguir las cosas con esfuerzo ah y si puede a leer y a escribir y la persona que lo recibe dice pues no le prometo nada si algo puedo dejar en este comentario a manera de reflexión es que tenemos que hacer de la familia el mejor espacio educativo tiene que ser una comunidad de valores con sentido estratégico con sentido de la mejor convivencia y sobre todo con una viabilidad de futuro porque a la familia que es un espacio personal y un espacio social no le corresponde la injerencia gubernamental ni tampoco de los actores externos es un espacio nuestro que podemos diseñar que podemos adaptar y sobre todo que nos toca construir a todos nosotros porque la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil por supuesto que también hay un papel del maestro y tenemos que hacer una función complementaria porque a veces tenemos la idea de que depositamos la responsabilidad en ellos de las ausencias que no hemos sabido atender de donde inicia la palabra responsabilidad de dar respuesta a las cosas el primer lugar de amor de verdad de libertad de justicia de bien ser de bienestar de desarrollo integral y de responsabilidad sin duda que es el espacio familiar y en esto desde luego que no estamos solos y hay un papel de los demás y pueden ser los medios de comunicación o pueden ser los buenos o los no tan buenos ejemplos del resto de la propia sociedad y lo que tenemos que asumir es que de manera activa o pasiva todos educamos lo hace un empresario hasta un político o una persona en el mundo del arte la ciencia las humanidades pero si tenemos ausencias de padre y profesores distantes hoy no tenemos una respuesta clara de por qué no estamos bien o es porque hemos ido acumulando en el camino una serie de desequilibrios y ahí la doctrina social entiende de manera muy clara principios como la solidaridad y la subsidiariedad y en el caso de la subsidiariedad qué es lo que le toca a la familia y qué es lo que le toca a los demás y es el caso de la relación de los bienes superiores o los bienes de valores que se van acumulando el principio de subsidiariedad es una regla o una relación entre niveles desiguales donde los complementos se vienen dando en el caso mexicano a diferencia de otros países lamentablemente tenemos que reconocer que el papel de los padres de familia es sumamente limitado de hecho en el propio diseño institucional los contenidos educativos son privilegios de la Secretaría de Educación Pública o el equivalente al Ministerio de Educación esa situación y lo digo en una forma crítica y queriendo ser propositivo no es sostenible en ningún Estado democrático de derecho ¿cómo es posible que el Estado tenga el monopolio de los contenidos educativos y que restrinja la libertad académica la libertad de participación y recientemente en esa revisión en lo que se propuso a partir del Pacto por México pusimos una pequeña rendijita en donde en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes secundarias estamos abriendo poco a poco pero de manera insuficiente la posibilidad de que los padres de familia puedan participar de manera más activa que no es ninguna concesión graciosa el primer derecho y deber de la educación es en casa y corresponde a los padres de familia no corresponde al Estado y por supuesto que no es la escuela el primer lugar educativo pregunta entonces ¿cuál es el papel del Estado en la educación? tiene un papel muy importante la educación es un bien público implica la formación de muchas cosas pero también tiene un sentido de orientación fundamental don Pablo Latapí el jesuita retirado de la compañía y dedicado a la investigación en alguna ocasión en mi alma mater nos comentaba algo que me marcó gran parte de la vida y decía que México había confundido educación laica con educación carente de valores tenemos problemas hoy en día sí de desigualdad y de pobreza de inseguridad de economía de ingreso familiar de medio ambiente de gobernanza y el motor de origen tiene que ver con el tema de los valores y en esa agenda de valores necesitamos una agenda que incorpore a la familia a la escuela a las empresas a los sindicatos a las cooperativas a las iglesias absolutamente el todo el tejido social y por supuesto que también tiene que ver con la construcción de agendas de política pública para poder tener mejores condiciones el día de mañana y empieza por el tema fundamental de valores y aquí esta expresión tan inexacta que exagera y dice que todo en exceso es malo no aplica los excesos aplican los antivalores pero una persona no puede ser demasiado honesta no puede tener demasiada libertad con responsabilidad no puede tener demasiado amor o demasiada verdad o demasiada sensación o criterio de justicia y de equidad aquí es donde ustedes puedan hacer una enorme diferencia mi compañera que tanto admiro a Lisbeth me decía que al llegar como se siente y se vibra el espíritu de los jóvenes y recordaba la frase de Octavio Paz de que el mundo cambia cuando dos personas se miran y se reconocen y ustedes lo están haciendo en esta juventud que tiene sueños que quiere compartir la esperanza que quiere convertir la utopía en realidad que no quiere declinar porque encuentran insatisfacciones ser joven es una edad cronológica pero sobre todo es una actitud frente a la vida es una suma de principios valores actitudes y conductas que necesitan hacer de este México que es nuestro y que es de todos un mundo diferente Kipling lo diría de una manera mejor cuando reflexionaba en el caso de los jóvenes y señalaba juventud si en la ley del destino te derriba si todo en tu camino es cuesta arriba si a tu caudal se contraponen diques si hay faena excesiva y vil cosecha date una tregua pero no claudiques este México es nuestro este México es suyo este México tiene que ser mejor tiene que regresar al alma a aquello que se fue quebrando en el camino en donde nosotros no hemos sabido guiarlos ni somos el mejor testimonio y como dice Pascal quien no vive como piensa acaba pensando como vive por favor demuestren lo contrario muchas gracias muchas gracias muchas gracias senador por compartir con nosotros a continuación me permito presentarles al doctor Arturo Villanueva González quien tiene un doctorado en pedagogía en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla la UPAEP una maestría en comunicación y tecnología educativa por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa también una maestría en educación por la UPAEP y es licenciado en ingeniería química por la UPAEP el doctor Arturo es director de la Facultad de Educación de la UPAEP coordinador del programa de formación humanista de la UPAEP a nivel licenciatura ha dado clases así como también ha impartido clases a nivel posgrado participó en la coordinación del equipo de redactores de los manuales para los talleres de educación para la Unión Nacional de Padres de Familia y la conferencia del Episcopado Mexicano y en otras experiencias ha publicado media docena de investigaciones dos capítulos del libro e ilustrado un libro un fuerte aplauso para el doctor por favor bueno aquí todos son más altos que yo así que voy a bajar el nivel espero que no académico bueno pues buenas tardes muchas gracias senadora es un gusto es un honor y es un placer vengo representando la UPAEP Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla estudiantes arriba eso y vengo también con el agradecimiento y representación del maestro José Emilio Baños Ardabín rector y también el decano del Departamento de Artes Humanidades el doctor Jorge Medina y bueno pues después de la exposición del senador Romero Hicks ya no sé qué decir pero algo diré prometo que muy breve porque creo que hizo una maravillosa síntesis de muchísimas cosas o sea todo lo que dijo son libros seminarios posturas y muchas cosas sintetizadas en unas cuantas diapositivas con respecto a ideas muy valiosas sobre el origen de la educación el destino de la educación la relación de la educación con la familia y con la sociedad que creo que cada filmina daría para mucho más y lo que voy a decir va más o menos en consonancia pero lo tendré que decir de diferente manera para que no digan que repetí primero que nada quiero decir que los fotógrafos y camarógrafos enfoquen muy bien a los dos senadores que están aquí porque así como están juntitos el presidente de la comisión de educación y la presidenta de la comisión de familia así debe estar la educación no se debe separar la escuela de la familia ni la familia de la escuela así por eso merecen foto juntos y por eso celebro no solamente la foto sino celebro el encuentro en el sentido de que así debería ser o sea nos hemos tardado mucho en darnos cuenta que la educación sin familia no puede y la familia tampoco puede sin la educación y tampoco puede sin la escuela por aquello de la subsidiariedad yo quiero hacer la prueba de la cartera les voy a pedir que saquen su cartera bueno pónganle mucho ojo no la saquen muy lejos pero saquen su cartera ábranla nada más para ustedes y véanla y luego guárdenla creo que es claro que hay una crisis económica ¿no? y ahí estarán de acuerdo entonces voy a ir de lo más evidente a lo no tan evidente y de lo más superficial a lo no superficial esa crisis económica entre otras causas esto que digo es Vox Populi pues es entre otras causas viene de una crisis social una crisis social hay crisis en el trabajo hay una crisis política hay una crisis de políticos no tiene que ver con ustedes ustedes son de los buenos hay una crisis y si hay una crisis social entonces hay una crisis familiar porque al final de cuentas una forma de definir a la sociedad otra forma de definirla es la unión de familias y entonces si hay una crisis familiar hay una crisis ética hay una crisis de valores a la cual hizo referencia el senador ¿sí? ¿sí? ¿sí me creen o no me creen? ¿están de acuerdo? y si hay una crisis de valores hay una crisis más profunda aún y no tan evidente hay una crisis antropológica hay una crisis humana nos falta humanidad no entendemos eso de los valores porque hemos perdido el valor fundamental que es el del respeto a la persona no sabemos quiénes somos no sabemos cuánto valemos por eso las chicas hacen sexting y a la primera de cambio se desnudan en Facebook y mandan sus fotos porque no saben cuánto valen no sabemos cuánto vale una persona hay una crisis antropológica que es la raíz de todas estas otras crisis primera premisa una definición de educación todavía más sintética que la que nos dio el senador que está bastante bien es una que tiene el filósofo Octavio Fouillat filósofo español de la educación todavía vivo me parece debe tener como 95 años o algo así pues este señor tiene una definición de educación que a mí me encanta y dice que la educación es producir lo humano por supuesto no biológicamente hablando de eso nos va a hablar a lo mejor la doctora de sexo seguro pero hay que producir lo humano en lo humano educar a alguien es producir humanidad en esa persona hacerlo más humano hacerlo más consciente hacerlo más libre hacerlo más persona ya es persona pero hacerlo dueño de esa personalidad eso es educar por eso educar es un acto de amor como bien dice que cosa más maravillosa puede ser ayudar a alguien a ser más persona a alguien a que amas educar es humanizar y que decíamos que era la raíz de todos los problemas el ser humano está deshumanizado que el ser humano no sabe quién es que el ser humano está sufriendo una crisis antropológica y si educar es humanizar allí es donde está allí es donde está el camino hay que educarnos segunda premisa tercera y última premisa la familia ¿qué es? híjole una definición de Tomás Melendo que me gusta mucho es la familia es el lugar donde se nace se crece se vive y se muere como persona yo digo que es el único lugar la única comunidad donde te quieren solamente por tu cara bonita y si no la tienes te la ven bonita de todos modos es decir es el único lugar donde se reafirma tu dignidad como persona donde se te quiere sin ninguna condición eso es maravilloso no hay otra comunidad que lo haga no hay otra comunidad que lo haga por naturaleza solamente los amigos solamente los amigos pero fuera de la familia y los amigos no nos van a querer por nuestra cara bonita nos van a querer por nuestra eficiencia por nuestra productividad esto es maravilloso la familia es la comunidad de origen desarrollo y destino del ser humano es donde aprendemos la humanidad es la escuela de la vida es la comunidad más importante en educación y por eso coincide todo lo que dijo el senador con lo que estoy diciendo esa es la tercera premisa la comunidad educativa más importante es la familia entonces si tenemos una crisis antropológica si educar es humanizar y si la familia es la comunidad más importante en educación creo que está muy fácil ¿no? tenemos que refundar a la familia como esta comunidad educadora y educativa y por eso me da mucho gusto que estén educación y familia juntos porque así deben estar por siempre para terminar Pierpaolo Donati que es un sociólogo italiano su tesis principal que subyace en su obra es aquella que dice que civilizar significa hacer familiar lo social con esa idea me despido de ustedes hagamos una gran familia donde estemos la educación es un encuentro humano en la UPAEP no concebimos la educación sino como un encuentro humano una oportunidad maravillosa de encontrarse con una persona y de crecer juntos la familia es la comunidad educativa más importante debe de trabajar en la escuela debe de recuperar esa vocación esa misión los papás tienen que asumirse como educadores porque ese es el único camino posible para rehumanizarnos y para tener de verdad de verdad un futuro posible me gusta mucho el concepto de familiarmente sostenible urge muchas gracias muchas gracias doctor Arturo continuamos me gustaría platicarles un poco sobre el doctor José Luis Fernández Ayas me escuchan ahí bien o lo subo más quien se graduó como ingeniero mecánico electricista en la Universidad Nacional Autónoma de México y como doctor en ingeniería mecánica en la Universidad de Bristol en Inglaterra se ha desempeñado también como ingeniero industrial en la industria eléctrica mexicana y como profesor de ingeniería principalmente en la UNAM es formalmente profesor de la UNAM e investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM desde 1975 es responsable de más de 120 artículos publicados y libros especializados en la literatura científica y de ingeniería y ha dirigido más de 100 tesis de licenciatura y posgrado exitosamente examinadas en diversas universidades ha hecho contribuciones en el tema de destilación solar directa de agua de mar para consumo humano confort térmico uso eficiente del agua y la energía y diseños pasivos ha presidido diversos grupos de la sociedad civil incluyendo la academia de ingeniería la asociación de directivos de la investigación aplicada asociaciones profesionales y el foro consultivo científico y tecnológico asimismo se ha desempeñado en diversos puestos del gobierno federal y en empresas privadas recibamoslo con un fuerte aplauso muchas gracias alguno de los organizadores se equivocó y a la hora de ver mi resumen curricular decidió que yo había tenido una formación científica y me preguntó si era posible establecer una relación científicamente validable entre los conceptos de familia y sustentabilidad donde el concepto de sustentabilidad tiene como ya se ha dicho ondas raíces en la parte del medio ambiente entre otros yo dije que sí entonces voy a tener que ser muy breve pero déjenme empezar por el principio lo que es científicamente válido es aquello que es evidentemente una verdad la ciencia tiene su origen en la observación de la naturaleza los primeros científicos fueron astrónomos y no por la pura curiosidad de ver por donde sale el sol y donde se mete la luna sino porque del entendimiento del comportamiento del cielo las estrellas y otras características del clima local dependía el éxito en la producción agrícola y hasta en la casa o sea en sus orígenes el ser humano cultivó la ciencia buscando dos cosas uno información de que es aquello a lo que le tengo confianza para el día siguiente que me va a dar sustento que es aquello que es rigurosamente verdadero aquello que yo puedo compartir con otras personas y más que refutarme me van a permitir enriquecer mis conceptos por eso hablé un poquito de astronomía y yo podría hablar mucho más del origen de la física que de ahí viene la química que es lo mismo y las otras ciencias que llamamos las duras luego llegaron las blandas que son las meras buenas las que nos explican por qué los seres humanos somos como somos entonces en el origen de la ciencia está la voluntad de tener confianza en el futuro el origen de la ciencia reside específicamente en la capacidad de las sociedades de procurar que ese futuro no nada más sea apropiado para el desarrollo de las propias sociedades sino que al mismo tiempo sea ampliamente compartido por los demás ya estoy llegando a un tema en el cual tenemos acuerdos según escuchado que es el de los valores lo que hace la ciencia es sentar las bases para que los seres humanos compartamos expectativas creencias y por lo tanto los valores aquellos que nos permiten tener una vida compartida y estoy llegando al final porque de eso se trata la familia la familia es por tradición en el mundo desde que el ser humano se empieza a civilizar es la mejor forma de expresión del cultivo de esos valores en comunidad una familia puede ser la familia nuclear tradicional que es la que la entendemos mejor aquella que hemos gozado muchos de nosotros pero el día de hoy la familia está teniendo otras expresiones el día de hoy en particular que también cultiva esos valores que también participa de esa búsqueda de la verdad de ese que podríamos llamar el rigor científico por eso no es tan difícil entender que el mejor interlocutor de la ciencia en el mundo que es su santidad Francisco y no porque haya tenido una formación científica especialmente sólida que si la tuvo sino porque como tiene acceso a todos los científicos que él quiere se forma fácilmente una idea de los problemas más importantes de la humanidad y aquellos que no entiendan con toda nitidez la robustez que existe entre el concepto de sustentabilidad y la familia yo con todo respeto lo remitiría a la encíclica de hace un año en la cual nos habla el Papa de la necesidad de entender el valor moral del ambiente el Papa está llevando al nivel de los derechos humanos el derecho a un mundo sustentable o sea uno en el cual prevalecen los valores ese es el mundo en el que yo quiero vivir ese es un mundo en el que yo estoy seguro que muchos de ustedes quisieran desempeñarse donde las palabras claves son junto con familia y sustentabilidad ese cultivo de los valores superiores sin el cual no podemos concebir un futuro en el planeta sin el cual no tendríamos destino como humanidad sin el cual no tiene remedio ni siquiera los más concienzudos estudios científicos espero haberlo logrado muchas gracias muchas gracias doctor bueno queremos darle las gracias a la senadora Lisbeth al doctor Arturo al senador Juan Carlos y al doctor José Luis vamos a abrir espacio para la sesión de ponencias le pido por favor a los ponentes que pasen al frente ocupen su lugar y que por favor reduzcan su ponencia a 10 minutos en lugar de 15 por cuestiones de tiempo entonces démosle un aplauso por favor para despedir y para agradecer nuevamente a los senadores a los doctores por favor un fuerte aplauso muchas gracias y nuevamente pido a los ponentes que pasen al frente por favor por favor gracias 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 Para quienes gusten, recordamos que en la parte posterior tenemos un coffee break con bebidas y algo de alimento. Bueno, vamos a dar inicio. Me gustaría comenzar presentándoles a la maestra Imelda López Martínez, quien es directora de servicios jurídico-asistenciales del DIFEM. Tiene un título de licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestra en Derecho de Amparo por el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal, AC. Un poco de su experiencia laboral. Trabajó en el Departamento Jurídico del Programa de Solidaridad en el Estado de México. Y pues me gustaría que comenzáramos con un fuerte aplauso para iniciar esta sesión de ponencias. Gracias. Buenas tardes. Con su permiso, senadora Lisbeth Hernández Recona. Es un honor para nosotros y sobre todo para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México haber recibido esta atenta invitación y con los atentos saludos de mi presidenta, la licenciada Isis Ávila, quien le envía un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por poder compartir con ustedes la experiencia que el Estado de México ha tenido en adopción y que tomando en consideración este foro de familia, creo que como bien lo compartían quienes me antecedían, la adopción es un acto de amor. Es una oportunidad que tenemos nosotros los humanos para seguir conformando lo que ya venimos diciendo, lo que es la familia y que no siempre se logra este acto a través de aquella circunstancia que todos conocemos como tener un acto biológico. Me permitiré apoyarme en estas láminas, en las cuales de alguna manera nosotros en el Estado de México hemos apostado que todos aquellos niños que de alguna u otra manera llegan al DIF son aquellos que nosotros podemos proponer para que, como bien lo establece nuestra propia Constitución Federal y por supuesto, la Ley General y Estatal de los Derechos Niñas y Adolescentes en el Estado de México podamos llegar a tener este vínculo de la adopción. La adopción, como bien lo compartía, es un acto de amor, pero que se tiene que realizar a través de un acto jurídico que da la oportunidad de que todos tengamos esta relación entre un padre o una madre y que también hemos de compartirles que puede ser una persona soltera quien el día de hoy puede formar esta familia. Ya bien lo decían, muchos de nosotros hemos estado en familias tradicionales, sin embargo, con estas nuevas alternativas se da la posibilidad de aquellos niños que de alguna u otra manera han tenido que llegar por diversas circunstancias a estar bajo la guardia y tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que nosotros en el ánimo y en el ámbito del trabajo que se realiza arduamente logremos restituirlos en ese derecho constitucional que tienen derecho a la familia. El adoptado es aquella persona que adquiere todos los derechos y todos los bienes que bien le pertenecen como si fuera una familia natural. En el Estado de México quisiera compartirle, senadora, y a la mesa de trabajo que estamos echando a andar un programa que se llama Hijos del Corazón, en el cual nos hemos apoyado para que todas aquellas parejas y familias que quieran adoptar no cerremos nuestra posibilidad solamente a aquellos menores de cero a dos años que son realmente las solicitudes que todos los días recibimos, sino que con este acto de amor y en este ánimo de poder contribuir al derecho de familia podamos aperturarlos a que se puedan recibir mayores o niños mayores de cinco años, niños que estén en un grupo de hermanos y que a veces nos es imposible ponerlos en una familia o en un hogar o también aquellos pequeños que tienen a una pequeña discapacidad y de las cuales nosotros hemos sido testigos que se logra tener este vínculo de unidad después de que se tiene la formalización y realidad de tener una gran familia. En el Estado de México, nosotros hemos promovido que la familia es el lugar donde ellos encuentran este cariño y esta posibilidad de estar llevando a la realización de este tema. Por eso, para nosotros la adopción, que nos da la oportunidad de poner a estos niños, insisto, en lograr este ámbito. En el Estado de México, al día de hoy, nosotros recibimos solicitudes para poder adoptar de los matrimonios o personas solteras todos los días del año, en el cual logran tener este vínculo a través de un estudio psicológico, médico y social que nos da la oportunidad de saber que los niños verdaderamente logran tener esta posibilidad de estar en el matrimonio. Y lo más importante, que después de que se publicó la Ley General de los Derechos Niñas y Adolescentes, se ha regulado nuestra ley que regula los centros de asistencia social antes llamados albergues y las adopciones en el Estado de México, en la cual, al día de hoy, se da una autorización y supervisión acerca de aquellos niños, de cómo se encuentran, de cuáles son sus características y, sobre todo, que les damos una atención tanto psicológica como médica y educativa. Hace rato se compartía lo de la educación y nosotros compartimos lo que bien decía nuestro ponente. La educación tiene que ir tomado a la mano de una familia. En la experiencia del DIF del Estado de México, si bien es cierto, tenemos un sistema escolarizado, también cierto es que no existe ese ánimo de que nosotros logremos educar a los niños como se compartía. Para eso es importante que nosotros, en esta posibilidad de ayudar a nuestros niños, en esta posibilidad de no quedarnos con la idea de que la familia solamente se logra si tengo un hijo biológico, sino un hijo derivado de un acto del corazón, se logra en este vínculo y que son las familias las que ayudan a que los niños salgan muchas veces del círculo en que se encuentran. Nosotros, con esta ley, se ha regulado, sobre todo, tener una agilidad y una posibilidad de que, también, si el día de hoy, alguien tiene el interés de tener a un menor, pero no así el de adoptar, estamos trabajando con las nuevas modalidades de lo que es la llamada familia de acogida, que tiene como propósito el que cuida, protege, da acogimiento y si su interés y ese clic que puedan lograr entre los niños y las familias puedan tener la posibilidad de tener una adopción. Esto nos ha dado la posibilidad, senadora, compartirle también que muchos de nuestros niños que tenían mucho tiempo en los albergues, al día de hoy estén gozando de la posibilidad de una familia. He de compartirles que un pequeño que no caminaba y a pesar de las terapias que se le estaban dando, no tenía como todas las posibilidades de estar en una familia. Afortunadamente, llegó alguien que tuvo a bien en aceptarlo y llevárselo con este ánimo y empezar a trabajar con él. y algo sorprendente que ya tenía dos años en el albergue, a los seis meses que estaba en un seguimiento, el chiquito estaba caminando y no era más que producto de esa relación filial, de ese compromiso de familia que como bien lo dicen, todo lo puede si existe el amor. Nosotros, como dice Estado de México, en este tema de adopción, solamente queremos reiterar que cuando no exista la posibilidad biológica por alguna circunstancia en el que se pueda tener el acogimiento de un menor, sí puedan saber que los sistemas integrales de familia, ya sea el nacional, los estatales de donde ustedes vengan o los municipales, tenemos esta posibilidad de que podamos conformar familias con pequeños que por alguna circunstancia llegaron con nosotros y que ya no existe nadie que pudiera recibirlos. No todos los niños que llegan al DIF son aquellos que pueden ser susceptibles de adopción. Siempre se busca una reintegración en especial con su familia de origen e incluso ahora con la familia extensa hasta el cuarto grado. Pero aunque no lo crean, muchas veces las familias lo rechazan. Muchas veces dicen no quiero saber de él, no me interesa, ha habido madres que nos dicen yo veo que está mejor con ustedes, mejor quédenselo. y estos niños no pueden vivir eternamente en el centro de asistencia. Para concluir, he de participarles que si tenemos o seguimos teniendo esta posibilidad de tener el programa Hijos del Corazón, logramos que los niños estén en familia. Cuando ellos están por mucho tiempo en los centros de asistencia, nos es muy difícil que ellos acepten esta relación e implica que tampoco sepan vivir en una sociedad. lo que le podemos participar a esta mesa y sobre todo a este foro del cual agradecemos es esta posibilidad de que se dan en adopción solamente aquellos niños que de alguna manera llegaron expósitos, que se logró toda la investigación y no se encontró ninguna familia o aquellos niños que se encuentren huérfanos y que la familia no quiera hacerse cargo de ellos. El DIF del Estado de México ha promovido la integración familiar y bueno, estamos atentos para recibir las solicitudes que así sean convenientes y bueno, y ustedes como jóvenes en su oportunidad segura estoy que estarán iniciando esta posibilidad familiar. Muchas gracias. Muchas gracias Maestra Imelda por compartirnos esta presentación. A continuación me gustaría que recibamos con un fuerte aplauso a la Maestra Raquel Jiménez Cerrillo quien es licenciada en Psicología Clínica por la Facultad de Psicología de la Universidad de Guanajuato. Cuenta también con una especialidad en Orientación y Desarrollo Humano y Estudios de Maestría en Administración Pública Estatal y Municipal en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente cursa el segundo semestre de la maestría en Bioética en el Centro de Investigaciones Sociales Avanzadas. Ha sido delegada federal del INAPAM del 2011 al 2012, fue también directora general del CEDIF Querétaro, es miembro fundador de la RAEP, Red de Acción Ética Política, es miembro fundador del Political Network for Values, es diputada en la 55 legislatura en el Estado de Guanajuato, diputada también, perdón, fue diputada en la 54 legislatura en el Estado de Querétaro, diputada federal por Querétaro, en la legislatura 62, y actualmente tiene el honroso encargo como secretaria ejecutiva del Sistema Integral de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes del Estado de Querétaro. Vamos a darle un fuerte aplauso por favor para recibirlo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, jóvenes, mil gracias por esta invitación, senadora Lisbeth Hernández Lecona, con quien de verdad hemos coincidido en varios espacios, en temas muy importantes como este que es la familia, saludo con todo respeto a todos los integrantes de esta mesa y bueno, como lo mencionaron hace un momento, estoy en este momento encabezando como secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro. Seguramente van a empezar a escuchar mucho hablar de estos sistemas, hay un sistema nacional de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y a su vez en cada uno de los estados de nuestro hermoso país se han venido instalando los sistemas estatales o sistemas locales de protección. Esto viene a raíz de la ley que nos tocó a la senadora y a una servidora y a quienes estuvimos como diputados en la pasada legislatura en la 62ª legislatura y quienes son actualmente todavía senadores nos tocó discutir y aprobar la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Todos sabemos la importancia que guarda este sector de la población para las políticas públicas. Hoy día alrededor de 40 millones en México son menores de 18 años. 40 millones. Una tercera parte de la población en nuestro país son de 0 a 18 años. Y sabemos que México es parte de muchos tratados internacionales, es un país firmante de estos tratados, ha ratificado muchos de ellos y uno de ellos es la Convención de Derechos de los Niños, que lo ratificó en 1990 y a raíz de este convenio, y fíjense que estamos hablando de más de 20 años, quiero hacer énfasis en esto del tiempo, a partir de esta ratificación de la Convención de los Derechos de los Niños en 1990, en el 99 se da una reforma constitucional importante, reformando el artículo cuarto, al cual ya hizo mención hace un momento la senadora, donde habla justamente de la importancia de la familia, pero donde también reconoce los derechos de los niños. Esta ley o esta reforma constitucional, en 1999, sirve como marco para que en el año 2000 se dé una ley de protección de niñas, niños y adolescentes. Posteriormente, hago un poco de historia. En el 2005, también a raíz de esta ley de protección de la infancia, se genera un impulso importante en materia de justicia para menores y se persigue el sistema de justicia para adolescentes en conflicto con la ley. Posteriormente, aquí vamos en el 2005, en 2011 se da una reforma muy importante a la constitución en materia de derechos humanos y raíz de esta reforma constitucional, se genera también una reforma que permite o que exige a los legisladores crear una ley general de protección para los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Y hago este recuento histórico, porque podríamos pensar que después de más de 20 años de la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, más de 20 años, prácticamente la edad de muchos de ustedes, la situación de las niñas y niños en nuestro país tendría que ser muy diferente a la que hoy viven. Y la situación que hoy viven en muchos casos y en algunos estados con mayor gravedad, niñas y niños y adolescentes, es pobreza, pobreza extrema, falta de oportunidades, niveles de educación, y ahora hablaremos de la calidad también, ausencia de oportunidades en materia de educación, de economía, violencia, problemas con la justicia, y si seguimos, podríamos hablar de un panorama a veces nada halagador. ¿Y qué tiene que ver esto con la familia? Mucho. Quienes me han antecedido en la palabra, lo han dicho de una y mil maneras. lo que no se trabaje al interior de las familias, difícilmente se podrá construir en otro medio. Difícilmente, y sería un total error, dejar la responsabilidad a los gobiernos, a los políticos, al Estado mexicano, respecto a lo que queremos para nuestros niños, para nuestras niñas, para nuestros jóvenes, y para nuestras familias. Por supuesto que ha habido un avance importante en materia legislativa, en lo que a protección de niñas y niños se refiere. No podemos dudarlo. Y a raíz de esa legislación se ha dado una serie de programas y de políticas públicas, ya mencionaban el tema de adopciones, muchísimos programas y muchísimas políticas públicas relacionadas justamente con mejorar la calidad de vida de este sector de la población, que repito, representa más del 30%, casi el 40% de nuestra población en México. Sin embargo, ningún programa, ningún presupuesto, ninguna política pública tendrá un buen resultado, impactará de manera benéfica en estos niños, si no está respaldada por la formación en valores, si no está respaldada por un entorno familiar seguro. ¿Y qué es lo que encontramos hoy? Encontramos que en muchos, muchísimos casos, y quienes hemos pasado por el DIF y por algunas otras instancias que tienen que trabajar directamente con la familia y por la familia, nos percatamos de que a veces ese lugar que debería de ser el espacio más seguro para cualquier persona, es decir, la familia, hoy en muchos casos, es el lugar más inseguro para los niños, ese lugar en donde se encuentran violentados, ese lugar en donde se encuentran con una falta total de respeto a su dignidad. ¿Y de qué manera un niño, de qué manera un joven se puede identificar y puede encontrar que es persona, si su dignidad es violentada en ese entorno que es la familia? Por ello, la importancia de estos foros, por ello la importancia de buscar de qué manera la familia tiene que convertirse en el centro y en el eje de las políticas públicas. De otra manera, ninguna inversión, ningún presupuesto, dará buenos resultados si no se hace articulando todos los elementos de la sociedad y particularmente la familia. Y cuando hablamos de calidad en la educación, de calidad de servicios, de calidad en las políticas, generalmente y seguramente aquí hay muchos jóvenes que estudian en las áreas económicas. Y hoy mucho se valora en números, los indicadores son numéricos, más que cualitativos. ¿Cuántos niños, cuánto dinero, cuántas escuelas? Pero pocas veces se evalúa la calidad. Y valoramos a veces la calidad, voy a poner solamente un ejemplo de la educación, en si la escuela tiene gimnasio, si tiene laboratorios, si tiene bancas nuevas, si tiene servicio de internet, si tienen canchas de vanguardia, etcétera, etcétera, etcétera. En eso valoramos la calidad de la educación en un plantel educativo. Y pocas veces se hace una valoración de otros elementos que realmente inciden en hacer mejores personas a estos chicos que estudian en esas escuelas. Y esos sistemas del cual formo parte y encabezo en el Estado de Querétaro el sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, viene justamente a hacer esa tarea, a integrar a todas las instancias de gobierno, a todas las secretarías de gobierno del Estado, a la sociedad civil, padres de familia y a otros organismos que trabajan con la infancia, para que de manera articulada se puedan trabajar en políticas públicas que garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes. La articulación vendrá a ser lo que el gimnasio para los jóvenes y para las personas que acuden a los gimnasios. Cuando ustedes van a un gimnasio, no ejercitan solamente un brazo y dejan lo demás sin ejercitar. ¿Qué pasaría? Pues ese brazo se pondría fuerte y el resto del cuerpo no, y se verían hasta raros, ¿no? Con un brazo muy musculoso y el resto del cuerpo flácido, delgado y sin ejercitar. Pues lo mismo pasa en la sociedad que sería como todo un cuerpo, que si no se articulan todo el trabajo en beneficio, en este caso, de los niños, de los adolescentes y de la familia, entonces tendremos una sociedad con partes fortalecidas y otras partes endebles y que por supuesto nos van a llevar a una sociedad que no queremos. Hoy la política pública tiene que ir, sí, dirigida a favorecer y a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero también a trabajar en beneficio de todos los elementos de la familia, de la mujer, del adulto mayor, de la persona con discapacidad, de los jóvenes, del hombre como padre y de todos los integrantes de la familia. Solamente de esta manera podremos aspirar a una sociedad más justa, más equitativa y a tener familias realmente fortalecidas en valores. Muchísimas gracias. Muchas gracias maestra Raquel. A continuación me gustaría presentarles al ingeniero Alfonso Serrano Gómez, quien estudió ingeniería industrial para la dirección de empresas en la Universidad de Anáhuac, también cuenta con una especialización en toma de decisiones por la misma universidad. En 2015 fue ganador nacional a la medalla don Lorenzo Servitje, al emprendedor joven con responsabilidad social por la USEM y la COPARMEX. Actualmente es presidente del Consejo Nacional de Vivienda Verde AC, consejero también de nuestra agua, SADCB, que es franquicia social dedicada a llevar sistemas de purificación de agua a comunidades rurales de México. Es director general de Habitación y Vida Hábitat, SADCB, es una empresa social dedicada a la construcción de vivienda por medio de autoconstrucción asistida a la producción social de vivienda en comunidades rurales de México. Es también presidente del Consejo y fundador, así como director general de Construyendo Comunidades Integrales AC, que es esto, es una asociación civil dedicada a fomentar la solidaridad en voluntarios, apoyando con proyectos de construcción a las comunidades necesitadas de México. Recibamos con un aplauso por favor al ingeniero Alfonso Serrano Gómez. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado a hablar el día de hoy y espero que mi experiencia o la suerte que he tenido de vivir esta aventura, les dejé algo. ¿Quién de ustedes tiene trabajo? ¿Como la mitad? ¿Quiénes tienen menos de 20 años? ¿Tres? Bueno. A los 20 años renuncié a mi primer trabajo y me fui a vivir a una comunidad rural, me fui a vivir a una comunidad en el Estado de México, se llama Santanita, y estuve viviendo casi un mes entero con una familia, una familia que vivía con 500 pesos al mes. 500 pesos al mes para que comieran cuatro hijos, dos papás, que fueran a la escuela, porque la escuela, aunque es pública, cuesta, que pudieran comprarse ropa, y obviamente no tenían ningún medio de transporte, a todos lados iban caminando, dos de los hijos no tenían zapatos, y estuve viviendo con ellos un rato. ¿Por qué? Porque no me parece justo opinar sin saber de qué estamos hablando. En México ahorita hay 53 millones de familias en pobreza. No, 53 millones de personas, 12 millones de familias, 6.9 millones de familias que no tienen una casa con paredes y techo de concreto. ¿Y saben qué es lo peor de eso? No solo lo peor es que no tengan casa. ¿Cómo le puedes pedir tú a una familia, o a los niños de una familia, que vayan a la escuela? Hablamos mucho de la educación y la importancia de la educación, y creo que lo decía el senador Romero Hicks, la importancia de la educación, sí, pero la educación. ¿Cómo le vas a pedir que vayan a la escuela si llegas en la tarde y no tienes casa? ¿En dónde estudias? ¿Con qué luz estudias en las noches, en diciembre que se hace de noche? ¿Cómo les vas a pedir a una familia que le dé salud a sus hijos, o que tengan salud los papás, si comen en la tierra, si cuando llueve se les cuela el agua, si cuando están en esta comunidad, en diciembre se llelaba todo y se congelaba? Tres de cada diez niñas que tienen abajo de 15 años, son abusadas por sus familiares, de las familias más pobres de México. ¿Por qué? Porque todos viven en el mismo cuarto, no hay hacinamiento, no hay separación, y eso es lo que fui yo a conocer cuando renuncié a mi primer trabajo, y eso es lo que me impulsó a hacer lo que he hecho y a estar hoy en día aquí. No se vale quejarnos si no estamos dispuestos a hacer algo. Hoy en día, yo oigo las noticias y las odio, cada vez que las prendo las apago, porque puras cosas negativas, políticos que se robaron dinero, fraudes por aquí, fraudes por acá, evasión de impuestos, matanzas, y todos, todo el día nos quejamos. Pero, ¿quién hace algo al respecto? Renuncié a mi trabajo justo cuando tenía 19 años, y de ahí empecé una asociación que nos enfocamos en construir casas para todas estas familias que no tenían casa. Hoy en día, hemos construido más de 5 mil casas en 280 comunidades, hemos llevado a más de 25 mil voluntarios a construir hombro con hombro con las familias más pobres de México, creando en ellos conciencia social de lo que hace falta hacer para México, y no sólo siendo el cambio, sino buscando llevar a muchas más personas a que sean parte del cambio. Hemos construido 45 escuelas, hemos dado empleo a más de 1.800 personas que vivían en comunidades rurales prácticamente sin ingresos, hemos dejado una derrama económica en las comunidades rurales, de más de 400 millones de pesos. Y esto sólo es por una cosa, y es lo que yo les quería venir hoy el día a transmitir. Es porque no me parecía lo que estaba pasando en México, y dije algo tengo que hacer para cambiarlo, y seguí mi sueño. Y una cosa que les recomiendo es, no dejen de seguir sus sueños, pero ténganles mucho miedo hasta donde los pueden llevar, porque llegan muy lejos. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Alfonso. A continuación, vamos a platicar un poco y a presentar al licenciado Juan Antonio López Valjar, no sé si lo pronuncié bien. Sí, perfecto. Él es licenciado en comunicación por la Universidad Anahuac de Oaxaca, actualmente cursa la maestría en gobierno y políticas públicas en la Universidad Panamericana. Un poco su experiencia es que ha sido director, es bueno, es actualmente director de desarrollo y vinculación nacional en Red Familia, ha sido coordinador de crecimiento nacional en Red Familia, es columnista en Yo Influyo, en el Imparcial en Oaxaca, en la Semana Ahora en Durango, entre otros varios. Participó también en el World Congress of Families en Salt Lake City en el 2015, en el Congreso Mundial de las Familias. Y bueno, pues nos gustaría invitarlo a que nos exponga un poco y a que comparta con nosotros. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Saludo a la senadora Lisbeth Lecona y agradecemos la invitación por parte de Red Familia y me gustaría iniciar comentando un poco lo que somos. Red Familia surge hace 15 años como una iniciativa de ciudadanos como ustedes, jóvenes, que busca promover el valor de la familia en la sociedad, sabiendo, como decía el senador Romero Hicks, que la familia es insustituible en la labor de la sociedad del día de hoy. Y es por eso que nuestro eslogan menciona que la familia es la solución, porque sabemos que hay muchos problemas actualmente, la discriminación, la corrupción, la delincuencia, pero todos estos males se originan en un solo lugar o también en un solo lugar, podrían ser donde partan las soluciones y es en la familia. Y en particular quiero hablar de tres temas a los que nos abocamos actualmente en Red Familia. El primero es el tema de la educación y la sexualidad, el segundo el tema del derecho a la vida y la dignidad de la persona y el tercero la promoción y protección de la familia y el matrimonio. En el tema de la educación y la sexualidad quisiera compartirles una anécdota. Hace algunos meses nos tocó ir a capacitar algunos docentes y asesores de los CONALEPS y justamente en un plantel de la delegación Venustiano Carranza, una de las docentes nos comentaba que tenía una niña de 16 años que tenía su segundo embarazo de un padre diferente y cuando le tocó ir a los programas de gobierno, ir a atender el tema de la educación y la sexualidad, ella personalmente llevó a esta chica para que pueda ser atendida. La respuesta que tuvo de los expertos que hoy atienen este tema en nuestro país fue regalarle preservativos y condones femeninos. La pregunta es, regalando preservativos y anticonceptivos, ¿estamos resolviendo de fondo el problema de la educación sexual en nuestro país? La respuesta es clarísima, no, porque los embarazos adolescentes no solamente disminuyen, ni siquiera se contienen, sino lo peor de todo es que siguen aumentando. Actualmente las organizaciones, los proyectos que promueven estos valores están careciendo de fundamentos para seguir continuando. Además de esto, hemos visto actualmente que ya hay programas que promueven una protección doble, esto quiere decir, además de que uses tu preservativo, también puedes usar un ARAP, que es un ARAP, son las siglas de anticonceptivos reversibles de acción prolongada, los famosos DIUS, parches anticonceptivos, inyecciones. Es decir, como ya se dieron cuenta que la primera estrategia no está funcionando, pues están elaborando una segunda y actualmente ya hay programas que buscan insertar los ARAPs en niñas a partir de los 13 años sin la autorización de los padres. Esas son las estrategias que vimos el día de hoy y que no están funcionando y que atentan contra la autoridad de los padres y el bienestar de las niñas y adolescentes de nuestro país. ¿Cuál sería la propuesta? En primer lugar, educar en la afectividad y en el autoestima. Si estamos hablando de educación de la sexualidad en hombres y mujeres, tenemos que partir del valor de la persona y el valor de la afectividad y no creer que con herramientas cortoplacistas vamos a solucionar el problema. Por supuesto también hay que promover la formación de plan de vida de jóvenes, tanto para hombres como para mujeres, porque la responsabilidad es de ambos. Y por último, promover también la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos. Con estos tres elementos podemos empezar a promover una solución de fondo, tal vez si a largo plazo, pero que puede resolver el problema que tenemos encima. En segundo lugar, tenemos el tema de la dignidad de la persona humana, especialmente el valor de la vida desde la fecundación. Y seguramente si nos hemos subido al metrobús de la línea de insurgentes, encontraremos aquel comercial que te dice, interrupción legal del embarazo, el aborto en la Ciudad de México es legal, seguro y gratuito. Tiene tres adjetivos muy interesantes, legal, seguro y gratuito. Vayamos uno por uno. Aborto legal. En la Alemania nazi de los cuarentas, era legal asesinar a personas en los campos de concentración, pero no por eso era correcto. En la Unión Soviética de la segunda mitad del siglo XX, también era legal matar personas en los campos de Siberia y no por eso era correcto. El hecho de que hoy en la Ciudad de México haya una ley que permita el aborto legal, no quiere decir que el aborto sea correcto. Segundo, gratuito. ¿Saben por qué es gratuito el aborto en la Ciudad de México? Porque está saliendo de sus impuestos. La pregunta es, con tantas necesidades que tenemos en la Ciudad de México, ¿estamos de acuerdo en que nuestros impuestos vayan dedicados a una práctica como esta? Esa pregunta la dejo a su reflexión. Y la tercera, seguro. ¿Seguro para quién? Porque para el niño, para el bebé que se encuentra en el vientre de su madre, es letal. ¿Y será seguro para la mujer? Hay una encuesta que está organizando IRMA, que es el Instituto de Rehabilitación para la Mujer y la Familia, que dice que una de cada tres mujeres que practica un aborto, que se practica un aborto, presenta síndrome de ansiedad y de depresión. Entonces, seguro, seguro para la mujer, tampoco lo es. Entonces, estamos viendo una serie de falacias que atentan contra la vida de la persona en el vientre de su madre, pero también contra el bienestar de la mujer. Es por eso que nosotros en Red Familia promovemos los valores pro vida, porque si defendemos la vida de la persona, estamos también defendiendo los valores de la mujer. Ser pro vida, también es ser pro mujer. Ese en el segundo aspecto del derecho a la vida. En el tercero y último, hablamos sobre la protección y promoción de la familia y del matrimonio. Y en el marco del día de hoy, que es el 17 de mayo, que es el Día Internacional contra la Homofobia, hemos visto hace algunas horas, salió un paquete de iniciativas para legalizar el matrimonio homosexual en todo el país, con una serie de adecuaciones en los estados. Esto cabe aclarar, es una iniciativa. Y ahí entramos en un tema bastante polémico. La pregunta aquí sería, ¿es discriminatorio hablar del matrimonio entre un hombre y una mujer? ¿Es discriminatorio negarle la oportunidad del matrimonio a parejas del mismo sexo? Vayamos a responder a esta pregunta. Hay dos conceptos que son muy diferentes. El primero es el concepto de discriminación y el segundo es el concepto de distinción. Discriminación y distinción. Ambos conceptos hacen una diferencia entre dos entes o dos cosas. La discriminación hace esta diferencia de manera irracional. Sin embargo, la distinción hace esta diferencia de forma racional. Ejemplos. En el tema de distinción, podemos poner el siguiente caso. Podemos ver que aquí a una cuadra, en un 7-Eleven, en un Oxxo, puede llegar un joven de 17 años con 11 meses a pedir una cajetilla de cigarros. El vendedor debería negárselos. Sin embargo, cinco minutos después puede llegar un joven de 18 años un mes y el vendedor debería dárselos. ¿Cuál es la diferencia? Solamente dos meses. Y el primer joven podría decir que lo están discriminando por su edad. Sin embargo, no es así. La ley hace una distinción que protege al menor de edad. Segundo punto, alguna persona que no haya nacido en nuestro país, ¿podría aspirar un cargo público? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la Constitución hace una distinción por nacionalidad. Hay un criterio racional que es la protección de los cargos públicos de nuestro país. Entonces, se dan cuenta, cuando hay una distinción es porque hay un criterio racional que protege algo más. En el tema del matrimonio, ¿es una distinción o una discriminación? Vayamos al ejemplo. Cuando la Suprema Corte emite un criterio respecto al tema de la discriminación del matrimonio entre un hombre y una mujer, decía que la procreación no era un elemento necesario y suficiente para poder fundamentar al matrimonio entre un hombre y una mujer, por lo tanto era discriminatorio. Hagamos el ejercicio. Le quitamos el concepto de procreación al matrimonio. ¿Qué pasa? Está abierto el matrimonio para diferentes preferencias sexuales, en este caso el LGTBI. Sin embargo, vayamos a un ejemplo muy similar a Estados Unidos, en el cual una pareja tejana de un hombre y dos mujeres, se amparó diciendo que esta iniciativa era discriminatoria porque no incluía su preferencia sexual, que es la poligamia. En Alemania se presentó una iniciativa para legalizar el matrimonio entre un hombre y un animal, considerando la preferencia sexual de la sofilia. Sin embargo, en Alemania este criterio no procedió, no tanto por la protección del matrimonio, sino porque las sociedades protectoras de animales se negaron y protestaron en contra. Estamos viviendo un mundo al revés. ¿Qué es lo que pasa? En Europa hay 32 preferencias sexuales reconocidas y registradas. Entonces, el tema del matrimonio entre parejas y mismo sexo que se queda bastante corto, porque entonces se está discriminando a las otras 30. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Si le quitamos la protección como concepto al matrimonio, será cualquier cosa menos matrimonio. Por lo tanto, reconocer el matrimonio entre un hombre y una mujer, no es discriminación, sino una distinción racional que protege el valor y la institución del matrimonio como una figura jurídica y social. En fin, son algunos aspectos que trabajamos nosotros en Red Familia y que vamos promoviendo en el tema legislativo, en el tema político y por supuesto también en el tema cultural. Como Red, promovemos la sinergia de organizaciones, de líderes, de universidades, de muchas organizaciones que trabajan día a día ya por estos temas, buscando una agenda en común, en favor de la dignidad de la persona y en favor de la familia. Y como jóvenes los invitamos a que puedan analizar y juntos poder generar un criterio sobre estos temas. ¿Qué sabemos? Sabemos que en principio son polémicos, pero si no nos metemos a análisis profundo con un criterio racional, pues podemos irnos con una ola de modas, de demagogias y estaríamos perdiendo el valor más importante que tenemos, que es la persona y la familia. Y si queremos lo mejor para la persona, habrá que apostar por la familia, porque la familia es la solución. Muchas gracias. Muchas gracias licenciado Juan Antonio por estos impresionantes datos. Para continuar, permítanme presentarles a la doctora Rosario Laris Echeverría, quien es doctora en bioética por la Universidad de Anahuac, tiene una maestría en salud pública con área de concentración en administración en salud por el Instituto Nacional de Salud Pública, es médico cirujano por la Universidad de Anahuac. Actualmente es directora general de la Asociación Civil Sexo Seguro, fue titular del órgano interno de control por el Instituto Nacional de Medicina Genómica, fue también dictaminadora de libros de texto oficiales de biología por parte de Incluyendo México AC. Tiene diversas publicaciones, entre las que destaca Sexo, sí, pero seguro. Tiene varias participaciones periódicas en medios de comunicación, entre las cuales podemos destacar Matutino Express con Esteban Arce, 52 Minutos, también con Esteban Arce, y Sexo y Religión, conducido por la doctora Rosario Laris y el doctor Sebastián Jadad. Es miembro del Consejo de Bioética del Episcopado Mexicano, también es miembro del Comité del Consejo Nacional de Población, y fue ganadora de la medalla a liderazgo Anahuac en bioética este año. Recibámosla con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, pues les agradezco mucho la invitación a la senadora Lisbeth, todos los ponentes que están aquí, gracias a toda la gente que vino. Me invitaron a hablar un poco del tema al que me dedico, el sexo seguro, sobre mitos y realidades. Algo muy importante que faltó decir en mi currículum y lo comento, es que antes que nada soy esposa y soy mamá. Soy esposa felizmente casada desde hace 13 años y soy mamá de tres hijos. Entonces, bueno, vamos a hablar de mitos y realidades del sexo seguro. ¿Por qué? Porque es muy fácil decirle al joven, sexo seguro, ponte un preservativo, ese es el sexo seguro. Sexo seguro y no te pasa nada. Y creo que el problema es porque no comprendemos de dónde viene la sexualidad, ni cuál es el valor de la sexualidad en la vida de cada una de las personas y de cada uno de ustedes y en la mía. La que sigue. El primer mito, el sexo es malo o es prohibido. No tenga relaciones sexuales porque es mala, el sexo es malo. O tenemos el lado contrario. Ten relaciones con quien quieras, mientras te pongas un preservativo o tomas una píldora de emergencia no te pasa nada. Bueno, ambas visiones son erróneas y ambas visiones es por lo que el día de hoy la sexualidad se vive de la manera en la que se vive sin comprender lo que pasa en la vida de cada persona. ¿Qué es la sexualidad? Es un elemento básico de nuestra personalidad, es nuestro modo de ser, de sentir, es la forma en la que nos comunicamos con los demás. ¿Por qué? Porque la sexualidad es nuestro cuerpo. Gracias a nuestro cuerpo que es sexuado, nuestro cuerpo, mente, emociones y espíritu, es que podemos expresarnos hacia los demás y a eso se le conoce como sexualidad. La sexualidad sirve y está presente en cada una de nuestras células. Estamos conformados como hombres o como mujeres desde el momento de la fecundación, desde que se unió el óvulo de la mujer, de la mamá con el espermatozoide del papá. En ese momento es que teníamos la indicación si éramos hombres o mujeres y siendo hombres o mujeres es como se conforma nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Somos sexuales desde que somos pequeños, ¿en qué sentido? En que gracias a nuestro cuerpo es que podemos expresar el amor a los papás, un abrazo, un beso, vamos creciendo y con nuestro cuerpo expresamos cariño a la gente que queremos, a nuestra familia, a nuestros amigos y vamos creciendo y cuando llegamos a la edad adulta es que gracias a este cuerpo sexuado es que podemos expresar el amor por medio de una relación sexual. Entonces los componentes de la sexualidad son los siguientes, tiene un componente afectivo porque tenemos sentimientos por la otra persona, tiene un componente cognitivo que es la amistad, tiene un componente de placer que es muy importante porque ese placer permite que las dos personas se unan por medio de una relación sexual y tiene una faceta procreativa que no puede desligarse de la sexualidad. Gracias a esta faceta procreativa es que podamos ser mamás o papás en un futuro, lo que no implica que cada relación sexual tenga que tener como consecuencia la llegada de un hijo, no. Pero esta faceta procreativa no se puede dejar fuera de la sexualidad. Entonces, gracias a esta sexualidad es que podemos expresar el amor dentro de una relación sexual. Entonces, el sexo es malo y es prohibido, no. Se puede hacer con cualquier persona sin que haya consecuencias, no tampoco. El sexo es tan importante en la vida de cada persona que merece ser protegido y vivido con libertad, habiendo escogido libremente a la otra persona, aceptándolo de manera completa, al decir te amo con mi cuerpo, te acepto como eres, acepto tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tu espíritu y tu fecundidad, porque si no acepto tu fecundidad, entonces no te estoy aceptando. Entonces, con mi cuerpo quiero expresarte que te amo, pero tu fecundidad la quiero dejar fuera con un condón, quiero que te tomes una pila de emergencia, quiero que uses un anticonceptivo, hormonal, quiero que te ligues, no. Entonces, cuando yo te digo con mi cuerpo te amo y te recibo completo, estoy pensando primero en ti, no en mí. No pienso yo en mi gusto y en lo que a mí me gusta. No. Pienso en que mi esposo se sienta amado y él no piensa en él, piensa en que yo, su esposa, me sienta amada. Entonces, la respuesta al primer mito es, el sexo es bueno. No es ni malo ni prohibido, tampoco es para hacerlo con cualquiera. El sexo es bueno y es tan importante en la vida de cada persona que no merece menos que ser protegido por el amor, el compromiso, la fidelidad y la exclusividad para toda la vida, es decir, el matrimonio. Exclusividad es que tú me perteneces y yo te pertenezco a ti y no voy a estar nunca más con nadie más. Eso es ser exclusivo. Solo en ese contexto es que vale la pena vivir la sexualidad como algo bueno, nunca como algo malo, como algo bueno que permite que la sexualidad tiene dos objetivos. El primero es unir a los esposos. Ese placer y ese gozo que se siente una relación sexual sirve para unirte con la otra persona, para fusionar y crear un lazo imborrable entre el hombre y la mujer. Ese es el primer objetivo de la sexualidad. Como es para amar, sirve para unir. Y en segundo lugar, sirve para crecer como persona y para dar vida. Gracias a esa entrega de amor, es que pueden llegar los hijos. Lo que no implica que en cada relación sexual llegue un hijo. No. El cuerpo de la mujer y del hombre son distintos. La mujer es fértil únicamente entre 24 y 48 horas al mes en todo su ciclo menstrual y el hombre es fértil 24 horas al día, todos los días del año. Así que cuando el hombre y la mujer deciden reconocer esos días de fertilidad contra los de no fertilidad, se puede decidir vivir la sexualidad de manera plena, aceptando al otro totalmente en los días en que la mujer no es fértil y entonces no se da un embarazo. Pero de esa manera la entrega sigue siendo total y completa de la otra persona y no dejo nada fuera de él. Entonces, y aquí es donde viene el punto importante, ya les dije el sexo es bueno, es para amar, pero que es el amor. El amor implica antes que nada elegir, no es lo que uno siente por la otra persona, no es un sentimiento, los sentimientos cambian. Uno se levanta a veces de buenas, escucha alguna noticia y se pone de mal humor, después choca y se pone de perhumor, luego llega otra buena noticia y se pone de buenas. Los sentimientos van cambiando a lo largo del día. El amor es una elección, uno no cambia. Yo puedo levantarme de muy mal humor, me levanto de malas y no por eso dejó de querer a mi esposo. Bueno, estoy de malas, eso es distinto, pero yo elegí estar con él y elegí amarlo para toda mi vida y acompañarlo y ser de él como él es mío. Entonces, lo primero es que es una elección, que es pensar en el bien del otro antes que en uno. Cuando uno tiene relaciones sexuales fuera de este compromiso de amor, exclusividad y fidelidad para toda la vida, uno no está pensando en el bien del otro. ¿Qué bien puede haber entre dos chicos de 18 o de 17 años, de 19 años, que tienen relaciones sexuales y que la chica al terminar se tiene que tomar una píldora de emergencia? En Sexo Seguro damos orientación a gente de manera confidencial y anónima por correo electrónico. Hemos recibido casos de chicas que en un año han tomado 24 veces la píldora de emergencia, 24 veces. Una píldora de emergencia es la mitad del mes hormonalmente, o sea, dos píldoras que es la dosis, es como tomar una caja completa de pastillas anticonceptivas. Y en un año, a los 18 años, tomó 24 pastillas. Entonces yo la cuestiono y le digo, ¿tú crees que eso es el amor? ¿Tú crees que tu novio te ama? No te has puesto a pensar que estás echando a perder tu salud por vivir algo que tiene que ser bueno, que tiene que ser para amar, para unirlos y mira, estás nerviosa todo el tiempo por un embarazo. Eso no es el amor. Entonces estamos invitados a vivir la sexualidad dentro de un contexto de amor y entonces el sexo es bueno, vale la pena vivirlo y permite crecer en este mismo amor. El segundo mito es que las relaciones sexuales en la adolescencia no tienen consecuencias si te proteges, tanto lo escuchamos, campañas a nivel federal, a nivel estatal, municipal, organizaciones de la sociedad civil. Protégete, ponte un condón, protégete, doble protección, condón para evitar infecciones sexuales y pastillas anticonceptivas para evitar un embarazo. Es falso. Existen gravísimas consecuencias de las relaciones sexuales fuera de este contexto de amor, compromiso y fidelidad, llamado matrimonio. Las infecciones sexuales son reales. Yo le digo a la gente, es que hay chicos que me dicen, pues yo nunca he oído de nadie que tenga una infección sexual. Le digo, pues no, porque no vas a llegar con tu mejor amigo a decirle, tengo una infección sexual. Puedes decirle que te duele, no sé, el oído, que estás con gripa, que estás enfermo del estómago. Pero no, uno no llega a contarle a todo mundo que tiene una infección sexual. La Organización Mundial de la Salud refiere que existen al año 333 millones de nuevas infecciones en todo el mundo. El virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más común en gente entre 15 y 24 años. El día de hoy se ven casos de chicas que se contagian de papiloma humano a los 18 años y a los 25 ya desarrollaron cáncer cervicuterino. Entonces, ¿es una realidad las infecciones de transmisión sexual? Sí. ¿Han disminuido? No. ¿Siguen aumentando? Sí. ¿Por qué? Y es importante hablar de esto. El condón no es seguro contra las infecciones de transmisión sexual. Nos quieren hacer creer que es 100% seguro usar un condón y es falso. No hay ningún estudio a nivel mundial que indique que el condón es 100% seguro contra las más de 30 infecciones de transmisión sexual. No existe, no está publicado. En los mejores casos, los reviews, yo les diría científicamente mejor hechos a nivel estadístico, refieren que para el caso del VIH, si uno usa el condón en todas las ocasiones y de manera correcta, protege un 80% por cada relación. Es decir, me deja el 20 sin por relación sexual. Pero ¿qué pasa con las infecciones de transmisión sexual que se contagian piel con piel? Como el papiloma, como el herpes, como sífilis. Si la infección está fuera de la zona que el condón cubre, te contagias aunque uses un condón. Hay datos de estudios indicativos en México donde la protección contra papiloma humano es de menos del 10%. Así que decirle a un joven, ponte un preservativo, ponte un condón y no te vas a contagiar y te vas a proteger y puedes tener el supuesto sexo seguro, es completamente falso. Y dar información falsa es engañar a la gente. ¿Por qué? Porque es crear una falsa seguridad sobre algo que ya sabemos que al final el chico se va a terminar contagiando. El segundo punto de las consecuencias, los embarazos en la adolescencia. Embarazo en la adolescencia, ya vimos que es un problema en México, es un problema de salud pública y no tanto por el embarazo y el niño que pueda llegar. ¿Qué repercusiones tiene para la mujer y qué le ofrece la mujer al niño y el hombre a la mujer dentro de esa relación? Me apuro un poco porque tenemos poco tiempo. Anticonceptivos, como ya comenté, el caso de esta chica que tomó 24 pastillas. Nada más por comentar, Bayer el año pasado en Estados Unidos pagó 1.8 mil millones de dólares a usuarias de pastillas anticonceptivas por efectos secundarios, específicamente trombosis en las piernas. 1.8 mil millones de dólares, pueden checarlo, en Bayer, en su reporte a los accionistas del año pasado. Nada más para que ven, es una realidad, que en México no se ve, eso es otra cosa, pero es una realidad que existe y que tiene consecuencias sobre los jóvenes. Y el punto que me parece más importante, la pérdida de la capacidad de elección, ¿por qué razón? Porque como el sexo sirve para unir, para fusionarte con la otra persona, si tienes relaciones sexuales antes de haber elegido objetivamente la persona con quien compartir tu vida, te puedes quedar enganchado con esa persona y puedes elegir mal la decisión más importante de tu vida, que es con quién casarte. Nada más la última. El tercer mito, rápidamente, es que en toda relación hay que comprobar si hay compatibilidad sexual. Mucha gente nos escribe y nos dice, pues tengo ya un tiempo con mi novio, pero cómo sé si somos compatibles sexualmente y luego nos casamos y donde no seamos, chin, ¿qué hago? Tengo que probar. Falso, la incompatibilidad sexual no existe. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales son para amar, para el otro. Lo único que hace uno con el cuerpo es expresar lo que hay en el alma. ¿Cómo va a haber incompatibilidad en eso? No. Existe incompatibilidad de personas, incompatibilidad de valores, incompatibilidad en muchos aspectos, pero sexualmente no, porque uno no está esperando que uno le hagan lo que uno le gusta, sino que uno está dispuesto a que el otro, el que uno eligió, el amado, se sienta amado. Por lo tanto, el tema de la incompatibilidad sexual no existe. Bueno, pues el sexo, ya para tener, el sexo debe ser el reflejo del amor, de la entrega, de la fidelidad y la exclusividad. Cuando se vive en este contexto, son las relaciones más satisfactorias para la persona, para los esposos y este amor entre los esposos vividos dentro del matrimonio se refleja a los hijos. Gracias. Muchas gracias, doctora Rosario. Bueno, a continuación, vamos, bueno, primero que nada quiero agradecer a todos los ponentes, muchas gracias por su tiempo, por compartir con nosotros tanta experiencia y por inspirarnos. Bueno, ahora la senadora Lisbeth nos hará favor de entregar los reconocimientos a los exponentes. Un reconocimiento a la doctora Rosario Laris por su participación en el Foro Jóvenes y Familia, impartido en las instalaciones del Senado de la República. Un aplauso, por favor. A la maestra Raquel Jiménez Cerrillo, directora del Diseño para Implementación y Operación del Sistema Estatal. Felicidades. Al ingeniero, perdón, al ingeniero Alfonso Serrano Gómez, fundador y presidente de Construyendo Comunidades Integrales. La maestra Imelda López Martínez, directora jurídica del DIF de Estado de México. Y al licenciado Juan Antonio López Valjar, director de Desarrollo y Vinculación Nacional en Red Familia. Invitamos a los ponentes si gustan ponerse para la fotografía. Gracias. 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 Para continuar, me gustaría explicarles la dinámica del trabajo en mesas. Les pido, por favor, tomen su asiento para que podamos comenzar con orden y optimizar tiempos. Contamos con... Les pido atención, por favor. Contamos con 30 minutos para que los equipos de trabajo en las mesas desarrollen una posible solución para la problemática que han presentado entre ustedes. Al término de estos 30 minutos, o en el inter de ellos, van a elegir a un representante del equipo, quien será el encargado de pasar a exponer la posible solución en 5 minutos. Entonces, vamos a comenzar. No tuvimos tiempo de hacer preguntas y respuestas, pero los ponentes nos van a hacer favor de estar pasando a las mesas, de estar caminando entre ellas, y si ustedes tuvieran alguna pregunta, podrían levantar su mano para pedir la participación. ¿Damos inicio?